Música 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 Hola Quinte, Zona 17 Quinte corre Me estoy a la altura del HDI, tengo masculino, campera, negra Bermuda, clara, ahí tenía sus trayectos pertenece a un camión Música 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 96, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 9, 9, 10 y 12. César, de acá. ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Cuérrame la mano ahí! Acá lo tenemos el masculino desertado, tenía un tramontito.